Hola, mi nombre es Mike Lecada, soy el Director de Desarrollo Técnico y de Negocios de Yupo Corporation America. Yupo Corporation America es el líder de la industria en sus tratos para etiquetas y mold, y en la exhibición del Foro Flexo estamos promoviendo una nueva tecnología llamada Esculpido de Etiquetas y Mold. El Esculpido es una tecnología de moldeo dimensional que le permite al hilo de marca que su producto se destaque en el estante. Lo que es interesante es que puedes sentirlo y tiene un elemento táctil que nunca antes se ha visto. Estamos muy orgullosos de ello, se llama Sculpt Dymel. Los beneficios para los impresores es que normalmente la prensa imprime un producto como este con flexografía o rotografado. En este caso, en la feria Flexo, todas las mismas prensas pueden imprimir los mismos empaques con las tecnologías existentes que están usando, sin necesidad de actualizaciones, adiciones o avances que tengan que hacer. Pueden usar la misma tecnología que están usando ahora para imprimir etiquetas InMold, ahora con Esculpido InMold. He perdido la memoria, así que no puedo ser totalmente honesto con ustedes. Es una broma, creo que el evento es fantástico y tenemos una gran asistencia, un gran clima y algunas horas esta mañana para conocer de cerca algunas de las atracciones del área de Phoenix. Fue fantástico.